La inversión extranjera directa, si se revisa a la baja, también lo había anticipado, veíamos algún sesgo a la baja. El crecimiento que habíamos previsto de 5%, ahora lo estamos viendo en 0.5%. Las remesas, ahí están creciendo al rango previsto. A la última fecha, que es el 19 de julio, el crecimiento de las remesas fue de 10.3%, que sería consistente con nuestro rango estimado de entre 9 y 12%.